de los directores, directoras generales y jefes y jefas de unidad de esta Cancillería. Saludamos también a la familia y a los amigos que nos honran con su presencia en esta tarde. Y para dar inicio a la ceremonia de juramento, se dará lectura a la Resolución Suprema 28972 del 1 de febrero de 2024, que en la parte resolutiva, en su artículo único, resuelve designar al ciudadano Huáscar Américo Ajata Guerrero como viceministro de Comercio Exterior e Integración, dependiente de la ministra de Relaciones Exteriores, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor previo cumplimiento de lo establecido por ley. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado por Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Celinda Sosa Lunda, ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguidamente, se procederá a la toma de juramento del viceministro de Comercio Exterior e Integración, el hermano Huáscar Américo Ajata Guerrero, por la hermana ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda. Hermano, sírvase a ser la señal de su creencia. Jura por Dios, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida, por la patria, por la igualdad entre todos los seres. Tres, desempeñar las altas funciones como viceministro de Estado en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros prósperes de la liberación, nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano le premien. Caso contrario, lo castigue. Queda usted, hermano Huáscar Américo Ajata Guerrero, posesionado como viceministro de Comercio Exterior e Integración. Bien, vamos a brindarle un fuerte aplauso. A continuación, palabras del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Américo Ajata Guerrero. Muy buenas tardes, hermana Celinda Sosa Lunda, ministra de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina Mamani, viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Pérez, viceministro de Gestión Consular e Institucional, Hermano Benjamín Blanco Pérez, exautoridad, apreciado amigo, amigos de la prensa, Saludo y agradezco la presencia de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de funcionarios e invitados especiales a este acto de toma de posesión. Deseo empezar esta breve alocución, hermana ministra, expresando mi más profundo agradecimiento al presidente Luis Arce Catacora, y a usted, hermana ministra, Celinda Sosa, por la confianza que han depositado en mi persona para la designación como viceministro de Comercio Exterior e Integración. Es para mí un alto honor asumir esta gran responsabilidad como servidor público en una entidad que es la entidad rectora en materia de Relaciones Exteriores en el Estado Plurinacional de Bolivia. A nivel internacional, estamos atravesando por un proceso estructural de reconfiguración del orden internacional, el cual se caracteriza por el declive de las potencias hegemónicas tradicionales y de sus aliados, la consolidación de nuevas potencias a nivel global, emergentes, el tránsito de un orden unipolar a un orden multipolar, y la emergencia de nuevas alianzas y bloques que se conforman en función de los intereses geopolíticos y económicos. Y al mismo tiempo, el contexto internacional está caracterizado por un contexto de recesión global y surgimiento de políticas proteccionistas y nacionalistas. En este último punto, la compleja coyuntura que atraviesa la economía mundial se da en un contexto de bajo crecimiento, débil demanda a nivel mundial y una caída en el precio de las materias primas. Según los organismos internacionales, la economía mundial se va a desacelerar, la gestión 2024 y existirá una alta presión inflacionaria todavía. La persistencia de los conflictos Rusia-Ucrania y el conflicto Israel jamás mantiene un panorama incierto a nivel internacional, pero Bolivia destaca en medio de este difícil escenario internacional reconstruyendo y reactivando su economía. Bolivia, en medio de este contexto internacional adverso, tiene la tercer tasa de crecimiento más alta de la región, mantiene una de las inflaciones más bajas de la región y al mismo tiempo mantiene una tasa de desocupación de las más bajas de la región. Esto es producto de la aplicación de nuestro modelo económico-social-comunitario productivo que implementamos desde el primer día de gobierno y nos ha permitido, primero, retomar la senda de crecimiento económico con justicia social. Y en este proceso, el sector de comercio exterior e integración tiene un papel fundamental contribuyendo hacia las políticas de industrialización con sustitución de importaciones, el impulso a las exportaciones, la atracción de inversiones, el fomento del turismo. En ese contexto, también aspiramos a construir nuevas alianzas a nivel mundial con las potencias emergentes, con los países del BRICS, con los países de Asia y África. Buscamos profundizar la integración con los países vecinos, que en la actualidad son los principales países de destino de nuestras exportaciones con mayor valor agregado, y la profundización de estas relaciones con los países vecinos se hará a través de los diversos mecanismos de integración que existen. Bolivia está a cargo de la presidencia pro-témpore de la comunidad andina y ahora vamos a pasar a tener un rol más importante como Estado parte del MERCOSUR. El país está encaminado a paso firme hacia la industrialización con sustitución de importaciones para generar empleos dignos, ingresos para los bolivianos y disminuir la dependencia de productos e insumos. El gran reto, hermana ministra, que tenemos frente a nosotros es contribuir a la política de industrialización con sustitución de importaciones, generando mayor producción, mayor exportación y reducir las desigualdades por este medio, las desigualdades económicas y sociales. En síntesis, hermana ministra, daremos continuidad a todo el trabajo desarrollado durante los últimos tres años de la gestión de nuestro presidente Luis Arce y procuraremos dar un nuevo impulso y dinamismo a la participación de Bolivia en los diversos mecanismos de integración económica, fortalecer la promoción de la oferta exportable, profundizaremos la gestión que ya se ha avanzado en la apertura de mercados para la producción nacional. Finalmente, ministra, regreso, después de muchos años, regreso al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde trabajé como director general en la gestión de nuestro gilata David Choquehuanca. Regreso, luego de trabajar en diversas entidades y también fuera del país en organismos internacionales, tengo el propósito de volcar toda esa experiencia, todo ese conocimiento con los nuevos retos que nos toca enfrentar. Para finalizar, quiero expresarle, ministra, compañeros de trabajo, que estoy a completa disposición de incorporarme al equipo de trabajo y trabajar de manera conjunta y coordinada para contribuir en el trabajo del ministerio y posicionar la política comercial de Bolivia con una visión de integración en los marcos de cooperación, justicia y complementariedad. Muchas gracias. Vamos a invitar a la canciller. Gracias.